Música 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 Hey que transa banda Pues en medio de todo este caos Empieza el video de hoy El día de hoy amigos Voy hacia el sim Vamos hacia el sim Amigos A ver que nos encontramos Y a ver a quien nos encontramos Tengo muchas ganas De conocer a la bandita biker A la bandita Motobloguera A todos los que les late este desmadre de las motos Pero bueno amigos Ustedes no tienen que Esperar todo este pinche tráfico Así que nos vemos allá Música Es Jardina Es indiana Eh... ¿Cuál es de aquí? BMW ¿No? BMW Ahí sí BMW Ah, sí, cierto Royal Enfield ¿Qué hacen? ¿Nos vamos a la prueba de motos? Sí ¿No? La primera sí Sí, porque si no al rato va a estar este Bien atascado Sí Hola Hola Este... ¿Cuál es el procedimiento para probar las motos? Ok Tienes que ir a cada marca Ajá En la que quieras manejar Ajá Eh... ahí te... haces un pequeño registro Un código QR Te ponen tu pulsera Y ya vienes con nosotros Vale Gracias Val De nada Pues vamos Vamos ¿Qué onda Val? Val ¿Cómo estás? Miñito Chido Ahorita nos vemos ¿Pues qué vamos a KTM, no? Jajaja ¿O cuál quieres probar, wey? Eh... Hay puras... aquí hay unas ducks, wey No, si se ve que las botas me da miedo, eh A mí da miedo, wey Jajaja Esta la... la que te late, wey, la Himalaya Sí, estaba viendo que sí Ve, pues vamos Está viendo La Royal La Himalaya es la 400, no? Sí Le puedo decirte una vez, oye... Dame ahí una patola Jajaja Jajaja Hola, KTM ¿Dónde está KTM? KTM está aquí, wey Pero... Ah, ya Está hasta el inicio, creo Ah, sí Ah, sí Ah, entonces Entonces... Vamos a ver ¡No mames! ¿Dónde está KTM? ¿Dónde está KTM? ¿Dónde está KTM? Sí, wey ¿Dónde está KTM? ¿Qué es KTM? Esa me late, wey, la doradita, wey Ah, sí Esa vende no mames No, así se ve chida No, no la basta de la de ella, no? ¿Cuál? La de Blanco, wey, sí Ah, la hasta allá, wey? La ultima wey No, esa se ve como fistera y atento Se ve rara Pero esa se ve, el color es muy chido Bueno, así me gusta también mucho el color original Si, a mi también wey Y me atas y está en estas cosas ¿Se puede subir? Muy bien Muy bien Se ve bien chido, no? Si no que... Jalan de perros Si Directito de cielo con una de estas Si 1250 1250 Tiene una mía Son cuantas? 5 mías Hola Buen día, disculpa, eh... Si te fuimos a preguntar sobre las pruebas de moto Nos dijeron que tenemos que registrarnos ahí Con el código este Llenas una... Y ya te damos la pulsa Vale, vale Listo, ya me registre ¿Listo? Si ¿Me permiten su INE? Si Para que cuando termine la... Ya la recubra, por favor Si Si, por favor pases de regreso Ya nos platicas como te fue la prueba Y te devolvemos su identificación, vale? Si lo requieres puedes llenar solicitud para crédito O alguna cotización Ok Vale, gracias Disfruten mucho la prueba Gracias Que tranza mi pudo es Pues estoy a punto aquí de probar Unas Vortex 300 A ver que pedo Tengo miedo Tengo un poco de miedo ¿No? Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Ahí va mi copa, el Beto Se siente chido, eh, amigos Se pega re chido ¿Cómo ven estas pruebas, amigos? Vamos a ver ¿Qué tal es Abimalayan? Se ve bien Se te ve bien, güey, la neta, cuando pasas hasta acá Se te ve del tamaño, güey Se ve chida, ¿no? Sí, güey Sí, ya habías pasado antes, ¿no? Sí, pasé con esta Ay, güey Sí, se siente grande, amigos El Beto Qué chido, mamá No es muy arriba, esta madre No es muy arriba, no es muy arriba Esa es una vuelta chida, amigos Esta vuelta está difícil Ahí está Ahí está ¿Qué es Abimalayan? ¿Qué es Abimalayan? 7, 2, 13¼ ¿Qué es Abimalayan? Sabura ¿ desig密aste el vierback weighamb u Se siente muy livianita, amigo, ¿no? No piensa nada, es tremanchido, es tremanchido, es el wey, me siento extraño porque estoy acostumbrado a la respectiva, a la R15, me veo, estoy acostumbrado a ir agachado, pero se neta como que, no sé, es un poco raro, para mí, pero se siente bien, Se siente muy rara, no mames, a ver qué pedo, amigos, se siente bien ligera, No pesa esta madre, siento que voy en una bici Ay, wey, 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 wey Ay, wey, ay, wey Ay, wey Oh, rayos, no frena, se sigue, amigos Ya le voy entendiendo Es que, bueno, el detalle de esta es que no frena con el motor Entonces, a la hora de soltar el acelerador, se sigue Sí, wey Ah, su madre Con la mitad de mi moto, wey Esta chida, wey No mames No me convence, pero soy chido A mí me late un chingo esta, wey Cuatro Cuatro No mames, estoy tentado a comprarme, no mames, me late un chingo esa, wey Esta pero en negra, wey Ahorita me la voy a probar, wey A ver si no me da, a ver si me da ni, wey ¿Qué tallo es esto? No, hay unas cosas que tiene No, esta es grande, wey No mames, esta es la única, wey ¿Qué tallo es esto? Nada, wey ¿Qué tallo es esto? ¿Qué tallo es grande? ¿Qué tallo es grande? XL, wey Ah, no, wey Pregunta No, porque, no mames, no, wey ¿Cómo probaste la fiesta? Debe estar desde acá A ver, vamos a probar esa, wey Nada más cambia el valor, ¿no? Sí, wey No, no sé qué tallo se ha hecho Atrás, wey, atrás dice Pero se ve más chiquita de todos modos, wey Pero se ve más chiquita de todos modos, wey Sí, no, 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 no Chiquita de todos modos, wey ¿Qué tal, no está faltando? Sí, sí, no está faltando Paz, pues, eso es Besos que ha hecho esta vio caldo esta vio caldo si mamá decimela si 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 bueno hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado así fue mi experiencia en el sim y bueno si les gustó suscríbanse compartan porque me ayudarían muchísimo amigos y bueno pues nos vemos en un próximo video y